Tienes sonar de viejo, soy el tambor sonar Tienes sonar de viejo, soy el tambor sonar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, ya todos pa' gozar Cumbia de la sabana, ya todos pa' gozar Tienes sonar de viejo, soy el tambor sonar Tienes sonar de viejo, soy el tambor sonar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, ya todos pa' gozar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, ya todos pa' gozar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, ya todos pa' gozar Cumbia de la sabana, ya todos pa' gozar